Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay de GTA V Hoy amigos estamos con Nicositzenon, Chan y Hama, saluden amigos, saluden Buenas, buenas, buenas Uy no, pero este Hama va a tocar bajarle, ya va a dejar sordo a todos Amigos, hoy vamos a jugar una actividad que se llama RPG vs Trucks Ese es pues la actividad del día de hoy, esperemos amigos que nosotros obviamente el equipo mío sea el ganador Vamos a ver con quien nos toca, que en este momento todavía no sabemos Ahora si ya va a empezar esto, dice iniciando sesión y pues a ver que me toque con, a ver Yo quisiera que me tocara con Nico y con Chan Uy, ay hue madre, ahí estamos, no, con Hama también le hacemos, con Hama también le hacemos A ver, ponemos aquí la apuesta de mil, de mil porque yo confío, listo para jugar Ahí estamos, póngala, póngala Eche, eche plata, Hama, ah, pero que Ah, eso, 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 eso Echen plata porque nosotros vamos a ganar, nosotros vamos ¿En Nico le apostó? Ah, fue, pucha, claro que sí Ya nos ganaron No, vida de raca, nos tocó acá con los RPG, bueno amigos, pues que, ay, pero ya, casi me caigo, pero casi, casi empiezo embarrándoles Pero yo pongo a grabar esto, espero que esta gente no se aprovecha Háganle, véanlos, allá vienen ¿Qué hubo pues? Se vienen pa' acá A ver, ahí vienen amigos Uy, no, ahí no los podemos explotar No los podemos explotar, Nico Así que háganle, háganle, vean, aquí estamos los tres Tírense, tírense, a ver Tírense, tírense Les dio miedito, vean amigos, porque no tienen que pasar De que los matamos De que me los pelo, me los pelo Háganle No, esta gente, mano, le da miedo Le dio miedito, ahorita que nos toque a nosotros, ya van a ver cómo es que es la vuelta Ya van a ver cómo es que es la vuelta Ahí lo voy a explotar Uy, casi, 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 casi Pero fila, es que ese camión, no le disparan a ese camión, viene, viene sin nadie Estaban empujándolo para que vaya solo Sí, ellos creen que seguro nosotros no vemos Tan confiados Viene sin nadie, dispárale a los lados, a los lados Állalo, állalo Pero qué buena estrategia, amiguitos Buenísima ¡Ay, buen madre! ¡Lo maté! ¡Ay, lo mató Nico! ¡Buenísima! Me lo bajaron los dos, papá Los dos de un solo Ahí estamos, pues, la primera ronda Vamos ganando Empezamos ganando A ver Ay, apóstale, tocó a los dos que mejor se entienden Zed, Zenón y Chan O sea, si yo les pongo un detrás de cámaras Ellos dos mantienen, eh O sea, nos dejan a nosotros a un lado Y ellos dos se la pasan Entonces, pues, vamos a ver Ahí no tienen excusa ¿Qué saben? Tienen que... A ver, cojan La estrategia A ver Nico Una estrategia La misma Yo voy de primero, papá No, ¿cuál misma? Ya vio que eso no funciona No es que nos cogen a todos tres ahí Y chao, papá Venga Venga, venga Hágale, Nico Usted que le pone el pecho a los golpes de la vida ¿Qué va a hacer? No, no, no Quieto, quieto, Chan Quieto, quieto ¿Qué va a hacer? Esa, Jama Eso, Jama Eso, Jama Eso, Jama No, a mí no me puede Ágale, Jama Ya, qué higüe madre Ya dañaron Ya dañaron Fue eso No Ustedes se van a quedar atascados ahí por pendejos A lo bien Hágale, Nico Vamos Tiren el trailer Jama Tiren el trailer Y se fueron Hágale, hágale Hágale, Jama Qué reventaja Hágale Ahí está Ahí está Uy, uy, uy Se lo bajaron Se lo bajaron Se lo bajaron Epa, epa, epa Y ahí, aquí está Chan Igüe madre No Casi me bajo Por un bendito RPG Y ahí nos hubiéramos ¿Qué pasó? Ganamos Ganamos ¿Por qué ganamos? Se supone que nos Allá, allá iba Nico El camión El camión se cayó Ay, no, Zitzenon No, Zitzenon A Zitzenon le da vértigo A lo bien Le da miedo estar tan alto Oye, güey Se asustó Se asustó ¿Hacer? Acéptelo, Zitzenon Le tiene miedo a las alturas Zitzenon Acéptelo Último equipo en pie A ver Estoy seguro que la vamos a ganar Porque No, es que esta gente A lo bien A ver, amigos Menos mal Pero hágale Háganle 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 Pírense Demórense Demórense Que igual lo vamos a matar Demórense eso Demórense Todo buen tiempo que quieran Nico, venga ¿Qué hubo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue, Nico? Pila, pila, pila No, 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 no Sano, sano, ama Ay, no nos podemos matar entre amigos A ver A ver, yo lo pego No, no nos podemos matar entre amigos Venga Sigamos matándonos entre nosotros Váganle Ah, convencido, japonés Venga, venga, venga Se lo pego, se lo pego, se lo pego Tome Ay, 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 ay Pum Se lo puse Ay, hijo de Madre Uy, lo volamos Viene el otro, viene el otro Se vino Nico destruyó a Chan Parce, pero ¿Cómo carajos no me mató Chan? Cuando vean el video Uepa Tómelo Uy, no, muchachos Mucha puntería, parce No Nico, a lo bien sirve pa A no se, pa pistolero Mucha puntería La mía le pasó súper cerquita, Chan Pero, uh Ni lo explotó No le hizo ni cosquillas Uno calcula Uno calcula ahí cuando viene Sí, obvio Yo sé Lo pone un poquito más abajo Claro No, no lo pongo ahí Yo hice eso, pero no No tengo idea A ver, por última vez Nos tocan en los camiones Y vamos a hacer una estrategia Que se demore Que se demore A ver, entonces Intentemos echar rodar Para arriba, para abajo Lento Lento A ver Intentemos echar rodar A todos estos carros Uy, hijo de pucha Uy, hijo de pucha Dale al de adelante Dale al de adelante A ver, entonces Yo le voy a dar un poquito para atrás Clean Agarramos impulso Agarramos impulso Y le damos Nuevamente Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy No, venga Alguien que se haga aquí Eso y yo lo empujo Ya, tírese 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 El carro y échalo a rodar Nico, tírese Tírese Venga, ahí está Gente que inventa Porque Porque tienen ese Ese remolque así A ver A ver, a ver Pues eso estoy tratando Pero no, no se puede Esa estrategia no funciona Nico A ver No, es que eso no Ay, hijo de pucha No, me va a tocar Bajarme de este chechere Esta vaina No quiere arrancar Y oiga, esa gente Ya nos está disparando A mí está Cuidado Uy, hijo de madre Y este muñeco ¿Por dónde carajo Se piensa bajar? A ver A ver Ay, hijo de madre No Eso, eso Nico Ay, hijo de pucha Espere, espere, espere Eso, eso Hágale Espere, espere, espere Ahí estamos Bueno, Hama Hágale, hágale Hama Ay, hijo de pucha Ay, hijo de madre Espere, espere Me fui Me fui No la puedo creer Tírelo, tírelo, tírelo Tírelo pues Tíralo pues Ay, no Esta gente está en la orilla Ah, para que me tiraba Igual me mataron No, parce Ellos están en la orilla Están en la orilla Están en la orilla Dele Dele, dele, dele Nico A ver, vamos a espetear Tenemos que ganar esta ronda Hama Cómo una Ah Hama, tírese No, no Es que Nico No va a dejar Coger mi berraco camión Tírese, Nico Tírese, Nico Tírese Tírese Suficiente estrategia Hágale, hágale Estoy seguro que ya tenemos El tiempo suficiente A ver Hágale, Nico No, esos carros no se pueden tirar Ay, que sí se pudo Sí se pudo Hágale Vaya Hama Hama, Hama Vamos, Hama Hama está tratando de ir Pero lastimosamente Lo va a voltear Vean a Hama, vean a Hama Cómo va Como un borracho Vamos, vamos, vamos Hama En voz confío Hama Matelo, mate Mateo Zitzenon No, Hama Ay, perdí Perdimos Perdimos Otra ronda Esto se va A otra ronda Nos toca con lo de RPG Pero yo estoy seguro Que aquí ganamos Tenemos al mejor en puntería Que es Nico Dígame Así como lo hicimos Estuvo bien Tocaselo otra vez Así como lo hicieron Ah, tranquilos Que yo sé la estrategia De ustedes, amiguitos Así que Si algo Pues Ahorita, bueno No se sabe Porque vamos a disparar Aquí es donde se define La estrategia les funciona Si ganan esta ronda Y si ganan esta ronda Eso ya sería Ay, hijo de madre La próxima ya sería Para definir el ganador Si ve Es que el que empieza bien A ver, amigos Esto por aquí No tiene caída Ok Entonces Vamos a hacernos Hagan esto Hagan esto Ahí, ahí, ahí Lo que yo hice En la mitad de la autopista Denle Denle a la A la Q ¿Ya se fue, Seccionan? ¡J! Oiga Zitzenon Horario familiar Ahorita lo exploto Más por grosero Grosero este Ay, hijo de pucha ¿Qué me pasó? Ahí está Como no lo reviento Ay, mi madre Ya está en modo espectador Listo Uy, Chan Le cuento Le digo algo Donde usted se venga En este momento Creo que había sido Perfecto Para habernos matado O sea Para haber matado Por lo menos a Nico Porque estábamos Súper distraídos Con Zitzenon Pero pues bueno Ya perdieron Venga Venga pues, Chan Ya voy, ya voy Yo lo recibo Espera, espera, espera Yo lo recibo Se le atajó el camión Hágale Se le atajó Véalo, véalo, véalo Está tratando de empujar Un camión Ay, se lo pegué Al camión Adiós A ver ¿Cómo hace eso Nico? Él dice que con Q Ok ¿Con Q qué? Eso, eso, eso No, no se lo explotó Nico Qué raro Bueno, Chan Se le atoró Vea Eso que le estamos dando A su caso Se vino Se vino Se vino Se vino Se vino Ahí se lo pego Se lo pongo Ay, pase Se lo puse amigo Partida ganada Amigos Pues esto ha sido toda Esta gran actividad Del día de hoy ¿Qué tenía para decir, Chan? Que se los escribió Varios veces Sí Esquivó Esquivó como tres Esquivó 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 dos Esquivó dos Y el mío sí Se lo comió todito Se lo llevó todo Pues bueno amigos Esto ha sido toda Esta gran actividad Recuerden dejar su like Amigos Unirse a la crew Que siempre se las dejo Acá abajo en la descripción Del video Y esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo Digan adiós amigos Despídense A ver 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 A ver